y como están gente de un nuevo vídeo más para nuestro canal y esta vez vamos a jugar y en lo que como les quiero comentar ya se acerca más el vídeo de recomendados canales pero esta vez de lo que estamos jugando el juego esta vez les quiero decir que lo que vamos a hacer bueno lo que quiero que comenten en este vídeo en sí sería que me digan como quieren la quinta parte creo de recomendando canales ya que quiero saber qué opinan que me den nuevas opiniones para este nuevo vídeo ya que quiero que salgan cosas nuevas no sé si me dicen que cada vez que recomen un canal que te ponga un vídeo ahí de trailer o algo aquí un spoiler de sus canales pues ya también lo agregaré o igual si quieren que ponga no sé una imagen algo en el vídeo solamente díganlo y ya obviamente se los estaré estaré tomando en cuenta cada opinión y ya las estaré poniendo en canales y que más que más les quería decir yo creo que no más es esto por lo menos nunca los voy a dejar con el con el gameplay hoy está si yo estoy haciendo gameplay a la vez que grabo mi propia cara pero ya ahí los dejaré con el gameplay así que nos vemos hasta la próxima muy bien ya dejé de grabar mi cara ahora sí a comentar el vídeo de gameplay y bueno vamos a seguir todo derechito a ver qué encontramos ahí se me está trabando igual notarán algo de lag en el vídeo y eso es porque al grabar no sé por qué me presenta lag es lo malo del grabador que tengo pero igual vamos a tratar de dar lo mejor en estas partidas van a ser dos que es esta y otra que voy a hacer pero no sé en qué pista me toque vamos vamos a subir por acá arriba a ver si hay alguien ahí dale 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 eso no me tocó sniper se los juro que con el sniper no puedo disparar no no se me cuesta mucho trabajo disparar con un sniper este juego es literalmente es lo más parecido que puedes encontrar en la play store un call of duty aparte del costama modern combat versus pero si tiene dispositivos como yo por ejemplo que yo les tengo por ejemplo de dispositivos bajos pues les recomiendo voy a strike ya que pesa 500 megabytes pero pues te da una experiencia muy épica que bueno acepto por eso que andan luego campeando malditos campers me choca que andan campeando yo no yo me lo aviento de apro dale ahí se me movió ahí ah por qué me atrapó se me atrapó y ya tenemos que dar dale 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 y no no ma se maldito no me dejó darle vamos 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 por aquí debe de haber alguien por aquí estoy casi 100% seguro de que por aquí debe de haber alguien ya que si no me voy a cortar ahí está ahí está ahí está ya se me trabó ya terminó la partida muy bien ya estamos aquí en la segunda partida y espero que en esta si nos vaya mejor que la vez pasada ya me está presentando lag ya me está maldito lag muy bien vamos a seguir vamos a seguir con todo y lag para que vean que soy puro y hay otro dale 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 ay se me está laggeando dale 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 eso no otra vez se laggeó se me laggeó se me laggeó se me laggeó uy me había espantado si sabia que me iban a matar tenia lag muy bien vamos a seguir me encanta esta pistola se ve chita con esta personalización En serio esto es lo más parecido que puede haber en un Call of Duty, me encanta este juego Vamos, 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 vamos Allí están wey, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Hay que seguirlo, hay que seguirlo, hasta donde se tenga y lo disparamos Mira, mira, alguien va detrás de tu colita papu Alguien te va a matar papu, te voy a matar papu, ya te estoy matando Ya te maté, muy bien ahora que no nos maten Dale, 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 otro papu No, se me la dio, se me la dio, muévete, muévete, muévete Ok, ahí hay un snipeando, ahí hay un sniper, vi el brillo de un sniper Vamos a flanquearlo por acá Bien, ya, ya estoy matando No, hoy eso estuvo cerca Dale, eso papu Muy bien Me encanta no usar la mira, como que me siento más pro Ok, ahora ya tenemos esta pistola, parece magnum Dale, ¿qué? No, ya era para que hubiera muerto No, estaba recargando Eso no se vale, estaba recargando Ahí vemos, vamos así, vamos así Ya avanzamos más que la otra vez Creo que ya avanzamos más Dale, dale, dale Ahí se está laguiendo, se está laguiendo Se la dio, se la dio Carga, recarga Dale, se me está laguiendo Este güey también se está laguiendo Se está laguiendo este güey Dale No, 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 ya me di Ah, me lleva a la pegada Se me van a quedar Le damos Le vamos a dar por el culito Por sus neguitas Ahí están sus neguitas Dale, dale, dale Y me mata el robo Si, ya sabía que me van a matar Me lleva Ah, no, ya me tocó sniper Y yo con el sniper No sé Ah, me choco Cuando me toca sniper Vamos a ver Qué tal avanzamos Con el sniper Vamos Let's go Perú No veo a nadie Aquí, por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Estoy seguro Allí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No, no le di No le di Muévete, muévete Muévete Alguien me está disparando Alguien me está disparando Corre, corre, corre Aquí dale No, no le estoy dando Dale Oh, me lleva Por aquí han de estar campeando No, me lleva No, me lleva Me disparan Por las nalgas Por aquí va a salir Estoy casi 100% seguro Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, dale No, me lleva Tenía que pasar Eso Y ya nos van a ganar Una muerte más Y ya nos ganan Y ya nos van a ganar Me lleva Vamos, vamos Una muerte más Y nos ganaron Que nos ganaron Me lleva La chimpilada Muy bien Y esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse A mi canal Ya saben Totalmente gratis Igual podrán Participar En la recomendación De canales Ya saben Que todos Están Totalmente gratis Ya saben Que si tienen Alguna Opinión O algo Respectivo Al video De recomendando canales Algo que quieran En especial En el video De recomendando canales Díganmelo a cabo En los comentarios Y yo lo tomaré En cuenta Y pues nada Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau